Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Cinco minutos para hablar de cooperación. Poco tiempo me parece. De hecho, los grupos han maniobrado para que hubiera menos debate. La cooperación, este proyecto, es un proyecto extraño porque nace huérfano, nace equivocado y nace mentiroso. Nace huérfano porque la ministra embelesada, que ha sido la gran Adalid bajo su égida, bajo la que ha nacido este proyecto que pretendía, lo recordarán, diplomacia feminista, diplomacia ecologista, diplomacia muchoísta, pero ahora está imputada, está muy, muy imputada, como va a estar imputado este Gobierno. Así que nace huérfana esta proposición. Recordarán que el último contacto que tuvimos en esta comisión fue con la propia ministra, que nos invitó muy amablemente a comer en vísperas de que fuera defenestrada en medio de su embelesamiento con este señor presidente ausente. La cooperación, la cooperación es co y es de, es colaboración y es desarrollo. Y nosotros entendemos que el desarrollo es lo que tiene que hacer que la cooperación, su fin último, sea precisamente la desaparición de la ayuda. El objetivo final de cualquier ayuda tiene que ser que seamos tan efectivos, tan eficientes, tan eficaces, que jamás vuelvan a necesitar ayuda. Ahí habremos alcanzado el objetivo. No retroalimentarse a sí mismo, como hacemos con estos discursitos llenos uno tras otro de lugares comunes y de ficciones, esos pequeños unicornios que ustedes tienen. El mundo ha cambiado. ¿Van a ir ustedes a hablarles de diplomacia feminista, ecologista o a preguntarle cómo se siente de género hoy un talibán? 4.000 millones de euros ha dejado España, que estaban bien invertidos, debo decirlo, en seguridad y en cooperación. Y han quedado en manos de estos señores. Esto es lo que ha cambiado en el mundo en estos meses. Por cierto, nosotros venimos hablándoles de que el mundo estaba cambiando y era así desde hace ya bastante tiempo. Miren, la cruda realidad es esta. Y esta es la cruda realidad a la que se enfrentan aquellas personas a las que queremos ayudar. No son solo los talibanes, son todos los dictadores, son todos aquellos que tratan de oprimir a las personas, a los pueblos y a las naciones, en manos muchas veces de muchos de los mismos lemas que algunos han utilizado precisamente hoy aquí. ¿Qué ha sido de la diplomacia feminista? ¿Qué ha sido de la diplomacia ecologista? Bueno, pues cuando vayan ustedes, si van a Kabul, les van a contestar con esto. Esto es lo que les van a contestar. Lo conocen ustedes en la comisión, pero esto es la contestación a la diplomacia feminista, ecologista, ista, ista, ista. Esto es lo que les van a contestar. Y mientras no tengan clara esta realidad, que esta es la cruda realidad del mundo, cualquier objetivo, cualquier dinero invertido en cooperación se lo van a estar entregando a estos, que es lo que ha pasado exactamente este último mes. Volviendo a nuestra España y a nuestro ministerio, nace huérfano porque el señor ministro, en sus primeras comparecencias, ni siquiera ha mencionado la cooperación. Es que se ha publicado ayer la estructura del ministerio que nos tiene que dar cobertura en este trabajo esencial. Y nace huérfano porque este ministerio nace de un proyecto que viene embelesado, porque el ministro actual viene embelesado del Falcón y me temo que, pese al trabajo que ha hecho, debo decir, las diputadas y diputados del Grupo Socialista promoviendo todo esto, han quedado ustedes huérfanos. Si es que hasta han hecho hasta secretaria de Estado a una persona que ni siquiera estaba en la comisión. Así de huérfano nace este proyecto, porque estoy hablando de política y hablan ustedes de que este proyecto, de hecho, este proyecto miente, miente en su redacción. Van a publicar algo ustedes en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín de las Cortes, que miente porque dice que ha habido consenso. Falso. El texto dice que ha habido consenso y el consenso requiere el acuerdo de todas las partes. No ha habido consenso. Hemos acordado que vinieran participantes de todas las ideologías, todas las simpatías y todos los orígenes, por supuesto. ¿Hemos consensuado esas presencias? Sí. ¿Pero se ha consensuado el documento final? No. Eso es falso. Ni siquiera hemos tenido una reunión de trabajo entre los miembros del grupo para hablar después de las comparecencias y tener la redacción que había hecho el Grupo Socialista, que les vuelvo a agradecer el trabajo, pero vaya consenso es ese donde uno no se exienta ni siquiera a consensuar. Ese es el respeto que tienen ustedes a la verdad y a la palabra consenso. Así que este proceso extraño requiere de nosotros que digamos la verdad de lo que tiene que ser la cooperación. La cooperación tiene que ser basada en solo una ideología, la Constitución española, en solo una cuestión, que son los derechos humanos. Tiene que ser ordenada y segura y tiene que tener control y tiene que tener evaluación antes y después. Estamos hablando de que todavía no han dado explicaciones a los millones de la EZID que han desaparecido en Panamá y en otros países. Hablaremos en comisión de eso. Así que, señoras y señores, cuando vayan a hablar de cooperación con uno de estos, no olviden que le van a contestar con la cruda realidad. Habrá que trabajar mucho para que haya cooperación que de verdad ayude a las personas. Muchísimas gracias. Gracias, señor Sánchez del Real. Gracias. 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 Gracias.